Estimados, tengan todos muy buenos días. Permítanme presentarme nuevamente. Hoy tengo una nueva presentación. Bien, tengan todos muy buenos días. El webinar de hoy es sobre soluciones de intercomunicadores y videoporteros COCON. Bien, mi nombre es José Villalta Contreras. Soy asesor técnico de ventas en la ciudad de Cochabamba. Para cualquier consulta que ustedes tengan, estimados colegas, no duden en escribirme al siguiente consultor electrónico, jvillalta.com.bo. Bien, tengan todos muy buenos días. Y damos inicio a este pequeño webinar en el cual ustedes pueden ir preguntando sus consultas acá a la consulta de chat y referente a los diagramas y a todo lo mencionado que se va a dar en esta presentación. Asimismo, también informarles que he subido ya la presentación acá a los documentos donde se pueden descargarlos y seguirme paso a paso con este webinar. Bien, entonces, comenzamos. Bien. Como temario principal en este pequeño webinar, tenemos un poco lo que es a la introducción a COCON, un poco de las diferencias entre los intercomunicadores y videoporteros. También veremos las partes de un sistema de intercomunicadores, los modelos y algunos accesorios utilizados y los usos y las aplicaciones que se dan a estos equipos. Bien, entonces, vemos un poco como introducción a COCON. COCON es una fábrica que se fundó en 1976 en Corea. En ese entonces se conocía como Corea Telecomunicaciones. Ya hasta el 2018 se ha solidificado con el nombre de COCON y ahora es líder en la distribución de equipos electrónicos en sistemas de intercomunicadores, videoporteros, iluminación, sistemas de inteligentes IoT y también en temas de CCTV. Es una fábrica coreana, produce equipos sumamente robustos y se distribuye tanto en el lado sudamericano como en el lado europeo. Estas son algunas soluciones que nos ofrece en estos sistemas de electrónica como ser los Smart IoT, soluciones para instalaciones domiciliarias donde uno puede encender y apagar las luces a través de otras soluciones de UTP. También tenemos el sistema de las videollamadas o videoporteros. Tenemos los intercomunicadores o teléfonos de puerta. También tenemos las soluciones de controles de acceso como ser las cerraduras digitales, ya sea por RFID o por código de acceso. El sistema de iluminación y también los sistemas de CCTV. Y por último, los frentes de calle para los diferentes intercomunicadores o videoporteros que se traen en esta línea de COCO. Bien, ¿qué es un sistema de videoportero? ¿Qué es un portero electrónico? Un sistema de videoportero electrónico no es nada menos que un sistema de comunicación que nos permite comunicar a dos personas, ya sea ubicadas en diferentes puntos, para podernos comunicar y dar el hecho del acceso para poder dar el ingreso a ciertas personas. Puede ser utilizado en viviendas, en departamentos, hospitales, clínicas y hoteles, según los usos que se le vaya a dar en este sistema. Bien, ¿cuáles son los componentes principales para estos sistemas? Por ejemplo, lo más necesario siempre es tener una fuente de alimentación, la fuente de alimentación con la que vamos a alimentar el intercomunicador o el videoportero. Tener en sí también lo que es común, la placa de calle o frente de calle que va a estar conectado en la parte del ingreso de cada vivienda, hospital o clínica o condominio donde se vaya a utilizar. Esta va a interactuar a través de una chapa eléctrica, que sería el tercer componente que se va a necesitar. Puede ser una chapa eléctrica o magnética, según el tipo de puerta que se vaya a tener. Y posteriormente se van a tener los citófonos ubicados en los diferentes ambientes para poder interactuar con las personas que se encuentran en la parte de afuera. Puede ser un citófono o también puede ser una pantalla interactiva con la que se puede interactuar con el visitante y darle el adheso correspondiente a diferentes ambientes. Y no nos olvidemos también de los cables que se vayan a utilizar, los cables que nos van a permitir entre la comunicación tanto con el frente de calle como en el citófono o pantalla. Estos serían los componentes principales para montar nuestro sistema de intercomunicador o videoportero. Tengo que mencionar que hay dos grandes grupos que se había mencionado al principio. Entre ellos están los intercomunicadores y los videoporteros. Bien, comenzamos entonces por los intercomunicadores. En los intercomunicadores tenemos este modelo que es el KDP-601A. Este sistema se conecta a través de dos hilos hacia un frente de calle que es el MS-2, el cual va a hacer la comunicación entre el visitante, en este caso se puede decir el visitante, y bueno, hacia una persona a la cual va a contestar el citófono. Esta través puede extenderse a través de dos hilos a una distancia de 50 metros utilizando ya sea un cable UTP o un cable bipolar, bueno, de las diferentes dimensiones. Este citófono tiene la opción de poder conectar el tema de la chapa eléctrica que puede trabajar ya sea con 12 voltios o también puede trabajar con un transformador que es el Trados A, es un transformador alterno de 16 voltios. La comunicación más larga se la puede hacer a través de un cable UTP, ya sea por un buen diámetro de 0,6 milímetros. En la norma AWG sería un cable número bipolar, un cable bipolar número 22, que nos permite llegar hasta 50 metros. De hecho, se puede extender mucho más la distancia utilizando un cable de mayor diámetro, ya sean número 18 o número 16, para llegar hasta los 100 y 150 metros. La alimentación de este equipo, en este caso el citófono, se alimenta con un voltaje de 220 voltios. Contiene un consumo de energía de 30 miliamperios. Tenemos posteriormente este otro modelo que es el KDP-602AD. Este sistema ya contempla dos citófonos, los cuales se comunican a través de una comunicación de 8 hilos, en este caso un cable UTP. Cabe mencionar que es necesario siempre utilizar para estas distancias, para cumplir estas distancias, un cable UTP, es recomendable que sea 100% cobre. Estas distancias pueden variar de acuerdo al cable que se vaya a utilizar. Si es un cable mezcla con aluminio, en este caso baja ya la distancia que vaya a tener la comunicación de estos intercomunicadores. Entonces tenemos el modelo KDP-602AD, donde es un par de citófonos, los cuales pueden intercomunicarse y comunicarse entre ellos. Y también podemos jalar un cable de dos hilos hacia el frente de calle, que también es el mismo MS-2. Este sistema se puede jalar hasta una distancia de 30 metros, también haciendo uso del mismo cable UTP. Lo bueno de este sistema es que estos dos citófonos pueden intercomunicarse, pueden entre ellos mismos, y así mismo también hacer la apertura de la chapa eléctrica a través de los dos mismos citófonos. Si tienen alguna consulta, estimados, no duden en consultar, voy a estar presto para responder las consultas que se hagan acá al panel de chat, mientras voy pasando las diapositivas. Bien, continuemos entonces. Tenemos también un modelo ya, que ya casi está discontinuado, pero si hay algunas sucursales, si todos algunos lo tienen, entonces tenemos el KDP-110. Este modelo se comunica a través de una chapa, puede contemplar más citófonos. En este caso, se alimenta con una fuente de 17 voltios de 12 amperios, el cual puede interactuar con un teléfono de guardia. Este sistema, más que todo, es utilizado para multiapartamentos, donde se van a tener más de, en este caso, más de 8 departamentos, o bien un conjunto de 10 a 30 departamentos. Entonces, acá este modelo nos permite conectar hasta 120 departamentos, los cuales se comunican de la siguiente manera. Utilizan un cable en común, un cable UTP. En este caso, puede ser un cable UTP categoría 6, o categoría 5, 100% cobre, el cual va a ir en la conexión en paralela. Esto se va a alimentar a través de una fuente de alimentación de 24 voltios, un alastado de 54 voltios, para alimentar toda esta infraestructura. En este caso, cada departamento va a contar con un citófono propio. Un citófono propio en cada departamento, y cada 10 departamentos es recomendable colocar una de estas fuentes. Esta comunicación de 4 hilos es simplemente la alimentación, donde va a ir la conexión de positivo o negativo, una comunicación de voz, y la comunicación de datos, que sería datos 1 y datos 2. Entonces, por esa misma topología, se utilizan 5, puede decir, 5 hilos o 5 cables que van a ir de la comunicación en paralelo para toda esta instalación. La máxima distancia que se puede llegar es a 300 metros utilizando un cable, ya sea de 1.2 milímetros, o como, por ejemplo, puede decir, un AWG número 16, un cable de ese diámetro, va a podernos cubrir hasta 300 metros. La alimentación en común para todo este sistema es una fuente de 17 voltios, ya que puede variar entre 1 o 2 voltios. El amperaje va a ser, por lo general, para unos biocitófonos de 1 amperio, y si superamos los biocitófonos, una fuente de 2 amperios, de un voltaje de 17 voltios. Los citófonos que se van instalando en cada departamento son los KIP-603, que estos van a ser alimentados a través de la comunicación de 4 hilos. Si nuestra instalación supera más de los 100 citófonos, en este caso ya podemos utilizar un equipo más robusto, que es el KDP-D410, donde nos podemos llegar hasta más de 450 apartamentos. De la misma manera, este sistema también va conectado a una chapa, trabaja con una fuente de 17 voltios, se conecta a través también de un teléfono, en este caso de guardia, y este también tiene la posibilidad de poder comunicarse con los diferentes departamentos, a través de la comunicación de 5 hilos, donde también se va a utilizar el mismo adaptador, y los diferentes citófonos. Este tipo de instalaciones también nos permite conectar simplemente tanto solamente el teléfono de guardia, como los citófonos, y también se puede obviar el KDP-D410, donde sería simplemente una comunicación entre el guardia y los diferentes citófonos. Utiliza la misma comunicación, la misma estructura de la anterior, en los mismos citófonos, como se había mencionado, podemos utilizar cada 10 citófonos, una fuente, en este caso una fuente de 24 voltios, de un amperio, para los 10, y si superamos los 10 citófonos, unos 20 citófonos, añadimos una fuente ya de 2 amperios, 24 voltios, 2 amperios. Un sistema poco más simple sin el teléfono de guardia sería la serie KAL, la serie KAL es un intercomunicador, donde tú puedes conectar a través de su puente propia, de 12 voltios, y la conexión hace más chapa a los diferentes citófonos. En este caso los citófonos que se van a utilizar van a ser el modelo KIP-304. Estos citófonos se van conectando en los diferentes apartamentos con una conexión de tres hilos. Tres hilos que van en, se puede decir en común, cada departamento va a utilizar tres hilos, pero va a haber un hilo que es el, se puede decir, el que va direccionando estos datos, donde vas a tener cuatro hilos para cada citófono. La distancia máxima que puedes llegar también en este sistema, utilizando un cable, ya sea de 1.2 milímetros o AWG número 16 hasta 300 metros. En el caso que utilizamos el cable UTP, simplemente podemos llegar a una distancia, tanto en el frente como en los citófonos, hasta unos 50 metros. El tema de la alimentación de este sistema es una fuente de 12 voltios, 2 amperios. Este sistema también lo podemos implementar, y también podemos hacer otras conexiones, como se ve acá en el diagrama, haciendo uso, ya sea de un botón extra para la apertura de la chapa, ya que muchos de nuestros clientes nos indican que se quiere abrir a través de un botón extra. Entonces, se puede hacer la siguiente conexión. Tenemos el frente de calle, el CAL 308, a través de una fuente de 12 voltios, hacemos la conexión de la chapa. De hecho, esta es una chapa que utiliza un circuito normalmente abierto. Una vez que el usuario hace la activación, entonces la chapa, se puede decir, si es el circuito, y comienza a hacer la interacción para funcionar esta chapa. Entonces, aquí mismo, si vamos a utilizar un circuito, con un circuito normalmente abierto, podemos hacer el uso de un botón, en este caso un botón normalmente abierto, podemos utilizar un botón de timbre, donde simplemente es empalmar este tipo de conexión, hacer la conexión en el circuito normalmente abierto, y poner un botón. En este caso puede ser un botón de timbre, puede ser un botón de emergencia, como se ve en la imagen, para que podamos también, en este caso el guardia, pueda hacer la apertura, ya sea a través de este botón, la chapa eléctrica. Este mismo sistema también lo podemos emplazar por un biométrico, puede ser un biométrico, o cualquier equipo de control de acceso, en este caso que nos permita hacer también la apertura de la chapa. Como ejemplo, se tiene ahí un modelo que es el K40, el K40 hace el accionamiento del circuito, para poder también abrir la chapa. Podemos utilizar otros modelos también, algunos que ustedes conozcan como ser el MA300, o el MA500, que son equipos de control de acceso, o el X7, los cuales también trabajan con una fuente de energía. Entonces estos equipos, que son equipos de control, ya que eso podemos integrarlos, ya sea a un sistema, ya sea de intercomunicador, para el accionamiento de la chapa eléctrica o magnética. Bien, entonces, como se había mencionado, tenemos también el tema de la chapa magnética. Esta chapa magnética utiliza un circuito normalmente cerrado, donde nosotros simplemente lo que hacemos, es abrir el circuito en la chapa magnética, y colocar ya sea también un botón, un botón, pues sea botón de timbre, o un botón que tenga el estado también normalmente cerrado. En este caso, también se hace esta misma conexión, a través de este botón de accionamiento. Y al mismo tiempo, podemos conectar también el mismo biométrico, que el mismo biométrico también tiene el circuito normalmente cerrado, para el accionamiento de una chapa magnética. Otras conexiones también que se le puede hacer a este sistema, no solamente con el circuito normalmente cerrado, como se muestra en la imagen, aquí tenemos un circuito más cerrado con la chapa, hacia la chapa, y tenemos aquí el circuito abierto también hacia la chapa, utilizando los diferentes circuitos cerrados para una chapa magnética, y un circuito abierto para una chapa eléctrica. Estas conexiones también las podemos mejorar, bueno, haciendo uso también de un sistema inalámbrico, como ser este modelo, que es el ADK400, donde nosotros podemos utilizar, ya sea un botón, o un pulsador, y hacer la apertura de esta chapa remotamente. Ya, porque este es un módulo inalámbrico, el cual nos permite inalámbricamente hacer la apertura de la chapa, ya sea a través de este control, o de este pulsador inalámbrico. Son soluciones muy extras, que también se la pueden utilizar, a la hora de implementar los diferentes intercomunicadores. Bueno, si tienen alguna consulta, como les dije, estimados, no duden en consultar, aquí al panel de preguntas, voy a estar presto a responder. Si me he pasado alguna diapositiva, y que no se ha entendido, no duden en consultar. Bien, voy a ver mi panel de consultas. Don Saúl García me dice, en la distancia máxima con cable UTP, entre el KDP, bueno, en el... KDP de 410, y el teléfono de guardia, mi encitófonos. Muy bien. Don Saúl, volviendo a la anterior diapositiva, vamos a volver, en este sistema, una distancia máxima, utilizando un cable 100% cobre, como se puede ver ahí. En la imagen sería hasta 300 metros. Bueno, ahora sí, bueno, pues si utilizamos un cable de diámetro, en este caso, un AWG número 16, un cable categoría 6, podemos llegar a esta distancia, que sería a los 300 metros. pero el cable UTP le va a bajar la distancia, pero este sistema le va a poder comunicar siempre y cuando utilicemos fuentes de alimentación de 24 voltios, ya sea de un amperio para 10 citófonos, o si vamos a ampliar más citófonos, una fuente de 2 amperios de 24 voltios. Bien, estos videoporteros tienen protección contra agua y polvo. Sí, sí, estimado don Juan, estos sistemas, justamente el frente de calle, tiene un nivel de protección IP65, está diseñado para soportar agua y polvo. Ya están, justamente, pueden estar, se puede decir la interpelle, pero sí, como lo había mencionado, debemos también tratar de evitar, de colocarles un protector siempre, porque van a estar justamente en la calle, en protector que no le llegue bastante agua, en este caso, un chozo de agua que supere el IP65, ya este equipo, entonces, va a coger el riesgo de sufrir alguna falla, una falla eléctrica, entonces, sí, tienen que estar bajo techo, es una recomendación primordial para la instalación de estos sistemas. Ya, y como os había mencionado, estas son algunas soluciones que podemos implementar a la hora de hacer la activación de la chapa eléctrica. Ya, también mencionaba que este sistema, que es el ABK400, es un sistema inalámbrico, que tiene los circuitos normalmente abiertos, y normalmente cerrados, para hacer la activación de una chapa eléctrica, inalámbricamente. Ahora, esta serie CAL, la tenemos, bueno, tenemos la serie CAL S302, que es un sistema de frente de calle para dos apartamentos, el CAL S303, para tres apartamentos, el CAL S304, para cuatro departamentos, el CAL T306, para seis departamentos, y el CAL T303, para tres departamentos. De estos modelos, los más comunes, que estamos distribuyendo, son el CAL 302, para dos departamentos, CAL S304, para cuatro departamentos, y el CAL T308, para ocho departamentos. En caso de que superaran, la cantidad de departamentos, ya hacemos uso de la serie KEL, que son los expansores. En este caso, tenemos el KEL A308, que nos permite llegar hasta, añadir otros, ocho apartamentos más, y el KEL A316, que nos permite añadir, otros seis apartamentos más. El intercomunicador, que se utiliza para el sistema, como se había mencionado, va a ser siempre el KIP-304. Otro sistema de intercomunicador, que también tenemos, ya se ha también utilizado, en algunas clínicas y hospitales, es el KIP-620, este se alimenta, a través de una fuente, de 24 voltios, y puede trabajar, y operar con los citófonos, KIP-300. La comunicación, entre estos, entre este, intercomunicador, es de dos hilos, para cada citófono, y pueden conversar, con, en este caso, con el teléfono operador, bidireccionalmente. También tenemos, un modelo ya, que es también el, KIP-304, este trabaja, a través de, puede comunicarse, con cuatro, intercomunicadores, una comunicación, de cuatro hilos, en este sistema, si, tenemos una, una alimentación, a través de, cuatro, pilas, se puede decir, cuatro pilas, doble, el sistema, se alimenta, de estas pilas, y va a, hacer una comunicación, a través de los diferentes, intercomunicadores, que son los, KIP-300S. Bien, hasta aquí, pasamos ahora, a ver los, los diferentes, eh, videoporteros. Ya, muy bien. Tengo algunas, pre-consultas acá, me, me pregunta, eh, las chapas eléctricas, don César Vildoso, me pregunta, ¿en qué situaciones se utiliza el, normalmente, cesado? Creo que ya, ya, ya respondimos, don César, eh, dijimos que se puede utilizar, según el tipo de, de circuito, no ves, si vamos a utilizar una chapa eléctrica, una chapa magnética, un circuito normalmente abierto, normalmente cesado. También nos, nos pregunta, eh, las chapas eléctricas, aún, traen un seguro que pueda activar de mejor seguridad la entrada? Es, bueno, sí, las chapas, estas chapas eléctricas, eh, tienen un botón, el cual, se las puede asegurar a través de la llave, se utiliza la llave, el cual asegura este botón, y no permite más el usuario. Y si quiere darle más seguridad, don César, podríamos utilizar, ya sea un biométrico, no ves, cual, simplemente nos dé acceso, ya sea por tarjeta, o por código a personas, eh, ya sea más especiales, especiales que estén registradas en ese biométrico, para poder hacer el ingreso. Don Luis Urqueta me dice, a los 30 metros, abre la cerradura, ¿cómo puede solucionar? Es, don César, si usted tiene ese problema, eh, sugerencia, es posiblemente que la, la alimentación hace, a ese sistema, eh, a ese sistema de bioportero, no llegue suficiente corriente entre la chapa, y el frente de calle, entonces, lo que le puedo sugerir, es cambiar el diámetro, de cable, añadir un cable, de mayor diámetro, para cubrir esa, esa distancia de 30 metros, si tiene este problema, de la, de la, de la apertura, con la, con la cerradura. Bien, entonces, ahora sí, pasamos a los, eh, videoporteros. Entonces, en los videoporteros, tenemos este modelo, básico, un videoportero básico y común, que sería el, KCB, guión 304, es un sistema, que se comunica a través de cuatro hilos, hacia el frente de calle, que es el, el, KC, guión MS24, este, eh, frente de calle, tiene la, la opción de conectar, hacia la, chapa eléctrica, una chapa eléctrica, que puede trabajar con una fuente de 12 voltios, o haciendo ya uso de un pequeño delay, podemos, eh, utilizar el, la fuente alterna, que es el TRA2A, es una fuente alterna de 16 voltios. Podemos hacer uso, también, si quisiéramos ampliar ese sistema básico que tenemos acá, que es un sistema común, para añadir una, una segunda pantalla, se la puede hacer, haciéndolo, la conexión de cuatro hilos, a una, segunda pantalla, la primera pantalla, ya sea una vivienda común, puede estar instalada en la sala, y tener otra pantalla, en otra habitación, ya sea en la cocina, o a un dormitorio, según, el requerimiento de, cliente final. Es una pantalla de, de 4.3 pulgadas, LCD, touch, manos libres, trabaja con una, una alimentación de 110 a 220 voltios. Asimismo, esta, esta misma pantalla, puede tener, una conexión, hacia otro frente de calle, donde podemos visualizar, la, el frente de calle 1, como el frente de calle 2, en este caso, si tuviéramos una vivienda, amplia, donde se, se cuenta con un ingreso, y también con un garaje, se puede hacer la instalación, de un, del mismo frente de calle, en el garaje, entonces, y la misma activación, uno puede ingresar, a través del mismo frente, o la misma activación, a través del frente de calle. Acá, en la solución del circuito, también podemos hacer, la automatización del portón, y hacer la instalación, de un motor, o de viso, o elevadizo, según el requerimiento, entonces, el frente, realizaría la, la apertura de un, de un frente de calle, en este caso, para un ingreso vehicular, haciendo la apertura, del mismo portón, el mismo portón, siendo, siendo este, ya automatizado, a través de un motor. Esa sería, una conexión, también clásica, para, para tener una vivienda, sumamente amplia. Bien, entonces, esta sería, nuestra conexión, los diferentes, frentes de calle, que son, se puede decir, compatibles, con este sistema, podemos tener, el KCMC20, el KCMC30, o bien, el KCMS85M, todos estos, frentes de calle, son compatibles, con estos sistemas, de videoportero, que trabajan, con cuatro dios. A través, este mismo sistema, también puede interactuar, con un frente de calle, en este caso, para allá, multiapartamentos, que sería, el, KLP-C420, es un sistema, de multiapartamento, que nos puede soportar, hasta 420, apartamentos, el cual, también, se hace, a través de, trabaja con una fuente, de 17 voltios, y, se conecta, a través de una chapa eléctrica. Este sistema, ya, para poder interactuar, con, con este sistema, lo que, requiere, es un, módulo, se puede decir, expansor, que sería, el, KBS, guión, 8P, este, va a interactuar, con los, con las diferentes, pantallas, a través del, KCB, 403, y, en común, a este puede tener, incluso, o también, hacer el mismo uso, de un frente, en cada apartamento. Un ejemplo, de esto, sería, tener un, un condominio, en el cual, el, cuando, al llegar al condominio, uno, ingresa, por la puerta, principal, colocando, bueno, comunicándose con la persona, en este caso, con el departamento, este da el acceso, ingresa al condominio, llega al departamento, o al piso, y, este se va a comunicar, con este modelo, que es el KCB, MC24, y, este da la apertura final, al departamento, esa sería, una conexión, entre este sistema. La conexión, como se ha mencionado, también, de cuatro hilos. También, cabe, decalcar, que si no me encuentro, en casa, y en el condominio, tengo, un teléfono de guardia, que sería, el CAM, D340, este, hace la recepción, del, de la persona visitante, y también puede, hacer la, la primera, ya sea, la primera apertura, o rechazar el, el ingreso a la, a los, bueno, los diferentes usuarios, que vayan a ingresar, a los diferentes departamentos, en caso que, no se encontrara, en este caso, la persona, entonces, el teléfono de guardia, es el que contestaría, la recepción, para poder, dar el ingreso, a los diferentes visitantes. Bien, esta conexión, un poco más, más compleja, sería de la siguiente manera, entonces, tenemos ahí, el, ya sea, el frente de calle, el multiapartamento, el KLP, C420, el cual se conecta, con una fuente, de alimentación, de 7 voltios, la chapa eléctrica, podemos, contar, ya sea, dos, dos sistemas, en este caso, dos, frentes, si fuera, un condominio, de dos ingresos, entonces, tenemos ahí, podemos, llegar, como se ve ahí, hasta 450 apartamentos, una conexión, total, de 300 metros, ya, y cada pantalla, va conectado, hacia un, como se ve en la imagen, hacia un, módulo expansor, que es el, KBS, guión 8P, que es, el que sirve para, ocho apartamentos, entonces, cada pantalla, se conecta, a través de cuatro hilos, en cada departamento, y, podemos tener, esta conexión, en cascada, en cascada, llegando, hasta el último departamento, bien, me, me, de la torre, me pregunta, se pueden, tener tres monitores, don, Grover, le comento, que no, en todos los modelos, en algunos modelos, si podemos, tener, podemos hacer uso, de tres, monitores, según el modelo. Por ejemplo, el modelo que se ha mencionado anteriormente que es el KCB-464, en ese modelo no, simplemente se puede colocar hasta dos en este modelo. Pero sí, en otros modelos que les voy a mencionar en la siguiente diapositiva, sí podemos conectar hasta tres monitores. Ahora, también me pregunta, ¿qué función cumple el KBS-8P? Don Grover, este equipo es un expansor, es un repetidor, se puede decir, de señal, que es el que nos permite conectar hasta ocho intercomunicadores, ocho intercomunicadores que se van a conectar a ocho, ya sea pantallas que se van a encontrar en cada departamento. Eso nos permite hacer un, entonces un KBS-8P es un expansor para ocho departamentos. Y si nosotros queremos llegar hasta los 450 departamentos que nos cumple este sistema, entonces necesitamos utilizar estos repetidores cada ocho pantallas o cada ocho intercomunicadores. Bien, pasamos a otro modelo que sería el KCB-460. Este sistema se comunica a través de cuatro hilos con el KCB-801P con cuatro hilos. El mismo sistema también interactúa con una chapa, en este caso eléctrica, a la cual podemos alimentar con 12 voltios. Y tener un segundo frente de calle, como se había mencionado, este puede estar ya sea en otro ingreso o en otra puerta de la misma conexión, también con cuatro hilos, hacia una chapa también eléctrica. También es compatible con los diferentes modelos, como se ve ahí, el KC-MS20, el KC también MS-30 o el KC-S-801M. Ahora también, de hecho, este sistema, antes de ver, podemos expandir hacia otra pantalla también del mismo modelo a través de cuatro hilos y tener ya un sistema un poco más completo. Este mismo sistema también puede interactuar con cámaras analógicas, como se ve en el diagrama. Podemos tener dos frentes de calle y añadir dos cámaras analógicas. También podemos conectar unos citófonos adicionales a cada pantalla, que serían los KIP-32. Estos modelos se pueden añadir de la siguiente manera. Ahí tenemos un diagrama para una vivienda simple, en este caso es una simple vivienda, donde la vivienda cuenta con dos plantas, dos pantallas, una pantalla, ya sea en la parte de la primera planta, donde tenemos una sala y tenemos un segundo piso, donde podemos tener ya sea una pequeña sala o un dormitorio donde quieran la segunda pantalla. Y como se ve en la imagen, podemos conectar los dos frentes de calle, en este caso ubicadas en los diferentes accesos. En este caso, si tuvimos dos accesos. Asimismo, también podemos hacer uso de los citófonos, que son los KIP-32G, en cada pantalla. Cada pantalla va a requerir esto. Y adicionalmente también podemos conectar dos sistemas, en este caso dos cámaras de CCTV, para poder visualizar en la misma pantalla. En el caso de que quisiéramos tener un sistema ya multiapartamento, en la misma pantalla nos sirve, ya haciendo uso del KLP-C420 a través del teléfono de guardia, que sería la CAM D340, y esta a través de los repetidores o expansores, ya sea con el KCB-A8P o el KCB-A4P. Este es de 4P para cuatro pantallas. Y como se ve en la siguiente imagen, interactuaría de la siguiente manera, en el caso de que tengamos un multiapartamento o un condominio. Bien, pasamos a otro modelo, que sería el KCB-A334. Este mismo sistema lo tenemos también con el SD, que viene con la memoria microSD ya incorporada, donde puede el sistema captar fotografías a la hora que se toca el timbre. Este sistema almacena información en microSD de la misma pantalla y puede grabar videos temporales que son configurables entre uno, dos a tres minutos. En cuanto te toquen el timbre, este sistema empieza a grabar y almacenar esa información en la memoria microSD. Este sistema también se comunica con cuatro hilos. Los cuatro hilos van conectados al frente de calle y la chapa eléctrica. Puedes conectar hasta un segundo frente de calle de la misma conexión, también con cuatro hilos. Si queremos seguir ampliando el sistema, podemos hacer uso de una segunda pantalla, también siendo el mismo modelo, el KCB-A374, una conexión ya de ocho hilos. Es un cable UTP de ocho hilos que se va a conectar con la segunda pantalla. Y asimismo, cada pantalla también puede conectarse a los diferentes citófonos, como ser el KDP-602G, que es una conexión también de cuatro hilos a cada pantalla. En este sistema, ya sea te toquen la puerta o el ingreso uno o el siguiente ingreso dos, todo el sistema estaría interactuando con un solo sonido. Entonces, tú puedes interactuar o abrir la puerta o la chapa remota desde cualquiera de los diferentes pantallas o citófonos que tengas ya instalados en una vivienda común. Bien, esta conexión a través de un cable UTP nos permite una conexión hasta 100 metros lineales, utilizando los cuatro cables, los cuatro cables ya sea, en este caso, un cable UTP 100% cobre hasta 100 metros, ¿no ve? Y utilizando un cable, como se había mencionado, AWG, ya un cable de un poco más de diámetro, número 18 o número 16, en el caso de 18 llegaríamos hasta 150 metros. La alimentación de este sistema es de 110 a 220 voltios. De la misma manera, aquí se puede ver ya un sistema completo. Como pueden ver, podemos interactuar con cualquiera de los frentes de calle. Puede ser el KC-MS30, el KC-MS20 o otros modelos que ustedes conocen, como es el KC-MS31 o el KC-660, que pueden interactuar y desemplazar cualquiera de estos sistemas. En el diagrama, en la siguiente imagen, se puede ver con la conexión de las dos, de las dos pantallas, ya sea en color blanco o negro, que son el mismo sistema. Estas van conectadas ya sea al frentes de calle, en este caso al KC-MS24, al ingreso 1 e ingreso 2, estas van conectadas a las diferentes chapas y también, asimismo, a la misma conexión de los citófonos. Si quisiéramos ya utilizar un sistema para más apartamentos, ya utilizamos este sistema, que es el KBL-C304, puede ser, C302 para dos departamentos, C306 para tres departamentos, así diferentes departamentos. Entonces, este sistema ya me permite para más apartamentos con las diferentes pantallas ya mencionadas. Otro modelo que tenemos también sería el KC-301, que es una conexión también de cuatro hilos hacia el frente de calle, que es el KC-MS24, que puede interactuar con los diferentes frentes de cuatro hilos que se había mencionado anteriormente. Esta también se conecta hacia una chapa y también hacia un citófono. Podemos también conectar hacia un segundo, se puede decir, pantalla, con la misma conexión. Ahora sí, mi señor me preguntaba en qué pantallas se pueden conectar hasta tres pantallas. Sí, aquí tengo este sistema, que sería este equipo nuevo, que es el KC-B-S701-B. Este modelo te permite conectar a través de su sistema básico, que es de cuatro hilos al frente de calle y a las diferentes, se puede decir, pantallas. En este caso, este también tiene la opción de conectar dos frentes de calle en diferentes ingresos, conectar una segunda pantalla e incluso hasta una tercera pantalla, donde tú puedes interactuar de cualquiera de las pantallas y hacer la apertura remota para los diferentes ingresos que vayas a conectar. Es una pantalla de 7 pulgadas LCD, ya que trabaja con una alimentación de 12 voltios un amperio para cada pantalla. Es el único sistema que nos ha llegado para interactuar de esta manera con las tres pantallas. Tenemos por último este modelo, que es el KB-R-A-510. Es un sistema de videoportero que nos permite conectar hasta cuatro intercomunicadores, de los cuales tú puedes intercalar, haciendo uso ya sea de frente de calle, que sería, cualquier de los modelos mencionados, puede ser el KC-MS30 o el KC-MS24, hacia la conexión de la chapa y conectar en las diferentes, ya sean cámaras o frentes, las diferentes cámaras. En este caso puede ser una cámara para exteriores, una cámara tipo bala, una cámara domo para interior o una cámara profesional para captar algunas escenas específicas que tú requieras. Este sistema soporta también un microSD hasta 32 GB, donde tú puedes almacenar los diferentes eventos que vayas a tener, ya sea cuando te toquen el ingreso. Este puede almacenar ya sea fotografías o videos que varían entre uno, dos y tres minutos. Este sistema ya contempla un poquito más, más allá es una pantalla de 10 pulgadas, también manos libres, manos libres, 10 pulgadas. Se puede expandir este sistema hacia otras pantallas, como se ve en esta imagen de acá. Puede expandir a una pantalla, ya sea la KC-B-A374 o otros de los modelos que te habían mencionado. También la conexión de estos es a través de ocho hilos. Puedes conectar un citófono adicional, que es el KDP-602G, tanto en la misma pantalla de 10 pulgadas como en la pantalla de 7 pulgadas, que se ven acá en la imagen. Esta contempla tiene un puerto de red, donde tú puedes monitorear esto localmente, desde un computador, ver el mismo equipo, ya sea localmente, como te puedes decir, a través de una aplicación, soporta una aplicación, la cual es gratuita, viene con un CD donde es totalmente instalable. Soporta, como tú puedes ver ahí, las diferentes cámaras y frentes de calles. En este caso hay ejemplos que se pueden hacer, donde puedes utilizar dos frentes de calles y dos cámaras, o bien un frentes de calle y tres cámaras. Soporta la comunicación RS-485, donde puedes conectar incluso una pequeña PTZ, en vez de utilizar una cámara, una PTZ, en la cual puedes hacer el mando de esta cámara para exteriores. Bien, por último vemos acá los diferentes frentes de calles para multiapartamentos. Por ejemplo, tenemos aquí el KBL-TC304, que es el sistema que soporta hasta cuatro pantallas, donde tú vas conectando las diferentes pantallas que se han mencionado en esta presentación. Puedes utilizar la KCB-A-364, la KCB-A-500, la KCB-800IR y la última novia, la KCB-304. Todas estas conexiones van a ser a través de cuatro hilos. Este sistema los disponemos de la siguiente manera. El equipo trabaja con una fuente de 12 voltios, un amperio. Cuenta de la siguiente manera. Tenemos el de dos apartamentos, que sería el KBL-TC302I, el KBL-TC304I para cuatro apartamentos, el KBL-TC308 para ocho departamentos, y si la instalación soportara más apartamentos, entonces ya tendrías que elegir un expansor, como ser el KEL 312, que te va a añadir 12 apartamentos más, o el KEL-324 para 24 apartamentos. Si yo instalé ya una instalación con cuatro departamentos, y cuando la instalación se ampliaron más apartamentos, entonces sí o sí tendremos que utilizar un expansor, como es el KEL 312. Entonces, al tener el KCB-304, que es para cuatro apartamentos, y si me añadieron más apartamentos, podemos hacer uso de este dispositivo, que es el KEL, donde podríamos llegar desde los cuatro hasta los 16 departamentos en el uso del extensor. O bien, si fuera el cliente, bueno, al final, entonces si tuviera la posibilidad de desemplazar el sistema, simplemente se desemplazaría por el, en este caso, por el KBL-TC308, desemplazando uno de cuatro por ocho departamentos, o bien, expandiendo a más departamentos, utilizando los diferentes expansores. Doña Carmen Rosa Maita me pregunta, ¿cada departamento podemos aperturar la chapa? Y si también tengo un dúplex, ¿puedo tener dos pantallas? Sí, doña Carmen, como os había mencionado, cada departamento, en este caso, va a contar con su pantalla, y va a poder ser la apertura remota de la chapa, ya sea de este, frente de calle, ya sea que sea multiapartamento, o simplemente un simple departamento, ¿no?, con el que va a contemplar. Y sí, también puede hacer la comunicación con los diferentes citófonos. La comunicación es duplex, como se puede decir, y puede tener hasta dos pantallas, como os había mencionado en las diapositivas. También me pregunto, don Grover de la Torre me pregunta, ¿en la conexión de tres pantallas es suficiente conectar cable UTP categorías 5? Sí, don Grover, es suficiente conectar categorías, sí, pero de hecho también tiene que tener en cuenta que los cables los tenemos con diferentes, se puede decir, alineaciones, ya sea alineación cobre, de 80% cobre, o alineación aluminio, una mezcla de 60% cobre y lo demás, 40% aluminio. Entonces, el cable ahí es muy pobre, la distancia va a disminuir. Debe tener en cuenta ese aspecto, ¿no? Que si utilizamos un 100% cobre que siempre nos ofrece el fabricante, vamos a poder llegar mucho más distancia. Bien, entonces, pasando nuevamente, los sistemas, los sistemas multiapartamentos, en el tema de videoporteros, tenemos el KBL 304, donde dijimos que podíamos conectar hasta las diferentes pantallas, en este caso, cuatro pantallas, y si nuestra instalación supera unas otras cuatro pantallas, podemos emplazar por un KBL 308, o bien utilizar, en este caso, ya sea un expansor, como se había mencionado, que es el KEL 312, y hacer la misma conexión para las diferentes pantallas. En este caso, y si nuestra instalación ya supera esta, bueno, supera, se puede decir, la capacidad de, ya de viviendas, donde tengan los diferentes intercomunicadores, entonces ya hacemos uso del multiapartamento, que sería, que se había mencionado al principio, que es el KLP-C3, bueno, C420. Bien, ¿qué sería este de acá? Este es el KLP-C420R, porque este, bueno, este equipo, este equipo ya puede leer también, bueno, puede hacer acceso a través de tarjetas, tiene el lector RFID, donde uno puede hacer su ingreso. Bueno, este sistema de acá, multiapartamento, contempla el teléfono de guardia, que es el CAMP D340, se puede hacer la apertura también remota, a través de la chapa, en caso que alguien, bueno, te visite, tengas una visita, o un visitante de otro departamento, lo primero que va a hacer es, tocar, bueno, ingresar por el frente de calle, que es el KLP-C420, tú no lo contestas, entonces la persona se va a acercar al teléfono de guardia, o al guardia, el cual también va a hacer la comunicación, si no te encuentras, este puede darte la apertura, si es que el visitante lo recomienda, o te puede dejar un encargo. Bien, este sistema hace, bueno, para su conexión, hace uso de este expansor, o de este expansor, o repetidor, como se menciona, que es el KBS-A8P, donde pasa a poder conectar hasta 8 pantallas, en este caso, multiapartamentos, puede ser el KBL-434, puede ser, o pueden ser otros modelos, como se mencionaron, puede ser el KB, bueno, el KCB-A374, el KCB-510, el KCB-800L, cualquiera de estas, de estas pantallas, se van a conectar a este expansor. De la misma manera, para seguir cumpliendo con los demás expansores, vamos a seguir expandiendo más pantallas, vamos haciendo el uso de este mismo expansor, que sería también el mismo KBS-A8P, donde vas a también conectar la misma pantalla, o las diferentes pantallas, para expandir a los diferentes apartamentos, entonces, esta sería ya una conexión, bueno, puede ser, para ampliar a más departamentos. Bien, entonces, estos expansores, o repetidores, como se menciona, los tenemos para cuatro departamentos, y para ocho departamentos, el KBS-A4P, es para cuatro departamentos, y el KBS-A8P, para ocho apartamentos. Y ahí tenemos una conexión, como con los expansores, que se había mencionado, en la anterior diapositiva, y como les había mencionado, también puede ser la apertura, a través de una tarjeta RTID, porque este sistema, el KLP-C420R, te soporta la lectura, bueno, de tarjetas RTID, tarjetas que trabajan en ciento, bueno, de 13,56 MHz, es la frecuencia estándar, que puedes operar, y hasta cuántas tarjetas, puedes soportar hasta 450 tarjetas, en este caso, 450 usuarios, que son los que pueden acceder, a través, bueno, del frente de calle, a los diferentes departamentos. Bien, vamos a pasar al tema de las preguntas. Don Armando Montaño me pregunta, ¿es necesario uso del teléfono de guardia, que es el D340? D340, no, no es necesario, don Armando, puede usted obviar este teléfono de guardia, para que, directamente, en el condominio, donde se vaya a entrar, simplemente sea el frente de calle, que sería el KLP-C420, y las diferentes pantallas, a través de su expansor, sin necesidad, del teléfono de guardia. sí, se puede obviar, se puede obviar, y trabajar sin ese sistema. entonces, acá tenemos el mismo sistema, que nos preguntó, don Armando, nos indicó si se podía obviar, y sí, aquí tenemos el mismo sistema, obviando. Entonces, de la misma manera, podemos tener dos ingresos, ya sea en los condominios, dos ingresos en diferentes partes, o dos accesos, el cual va a ser la conexión, ya sea todo en paralelo, para la primera conexión, va a ir al primer módulo expansor, en este caso, al KBS-A3A4P, para cuatro apartamentos, y los diferentes expansores, también se van a conectar, todos en una conexión en paralelo, o en cascada, a las diferentes pantallas, tal como se puede apreciar, en la imagen. Don Grover y Datos de Pinto, me indica, ¿me podría ayudar en qué modelo puedo utilizar, para un videoportero de seis pisos? ¿Cuándo sería el modelo, por favor? ¿Los componentes que utilizaría? Claro, Don Grover, si fuera para, en este caso, en el caso suyo, algo económico, que lo podría yo sugerir, y bien práctico, sería este sistema, que se había visto acá, que sería el KBL-TC308, en el caso suyo, porque usted tiene seis apartamentos, entonces, podríamos utilizar este modelo, de videoportero, en este caso, en el tema del videoportero, como se ve acá, este de acá, este, el KBL-TC308, ¿qué accesorios necesitamos, para la conexión de este sistema? Simplemente, usted necesita, bueno, este frente de calle, ya viene con la fuente propia, lo único que necesitaría es, ya, la instalación, de la chapa eléctrica, una fuente de 12 voltios, para enecer la chapa eléctrica, y el cable UTP, por el entorno, las pantallas, ya cuentan, con su propia toma de energía, para la conexión, ya, usted tendría que ver, de elegir, qué tipo de, modelo de pantalla, va a utilizar, puede utilizar, cualquiera de los modelos mencionados, como sabía, mencionado en esta presentación, o bien, optar por un sistema, también, de intercomunicadores, ¿no ve? Entre los intercomunicadores, vamos a utilizar, lo que es el tema de las pantallas, déjenme pasar la presentación, a ver acá, en el caso, de que quisiera utilizar, el tema de intercomunicadores, tendríamos que, utilizar esta solución, esta solución, en el caso suyo, tendría que utilizar, la serie Cal-308, y los citófonos, que serían compatibles, con su sistema, sería el, Ip304, ¿qué material, va a utilizar? Sería la, como se había mencionado, la, en este caso, la fuente, una fuente de 12 voltios, ese sistema, sí, aquí, sí, tiene que adquirir, la fuente de 12 voltios, para alimentar, este, este frente de calle, si va a utilizar, el tema de los citófonos, que en este sistema, puede conectar, hasta, ocho citófonos, que es los que, se había mencionado, que son los, Ip304, y también, el tema de la chapa, ya sea una chapa eléctrica, o una chapa, magnética, ¿no ve? como, como se había visto, en estas diapositivas, una chapa, magnética, va a utilizar, un circuito, normalmente, cerrado, o una chapa eléctrica, o un circuito, normalmente, abierto, bien, bien, estimados coleguitas, ya, casi culminando, con, con este pequeño webinar, ya, vimos los diferentes, se puede decir, intercomunicadores, y videoporteros, que estamos, bueno, importando, en, en Digicore, entonces, cualquiera de estas soluciones, es, muy rentable, es un sistema, análogo, al decir análogo, no quiero decir, que es totalmente, se puede decir obsoleto, es una de las tecnologías nuevas, que en nuestro mercado, siguen rindiendo, ya, es una solución, bien práctica, más del 60%, en las instalaciones, domiciliarias, trabajan con, con estos sistemas, son bien prácticos, y bien robustos, de fácil instalación, se puede decir, no requieren mucha programación, son un plug and play, es simplemente conectar, y enchufar la instalación, algunas de las recomendaciones, que se deben tomar, en cuenta, es que, siempre, debemos tomar, recomendaciones del fabricante, en este caso, siempre utilizar, el cable mencionado, en este caso, un cable, UTP, si son para distancias cortas, distancias cortas, entre los 50 y 100 metros, ya sea, para intercomunicadores, un cable UTP, 100% cobre, ahora, si queremos extender, más, más distancia, en este caso, llegar hasta los 300 metros, tenemos que utilizar, ya un cable, AWG, número 16, o número 18, como se ve, en la ficha técnica, de cada producto, entonces, con estas, con estos diámetros, de cable, ya sea bipolar, número 18, número 18, vamos a poder extender, distancias, hasta los 300 metros, también, cables de calcar, que sí, tenemos que utilizar, también, el cable, bueno, la puesta a tierra, todos los frentes mencionados, los frentes de calles, que se habían mencionado, tienen una puesta de tierra, ya, entonces, sí o sí, utilicemos la puesta de tierra, de hecho, he observado, que alguna vez, equipos han llegado, a servicio técnico, por el tema, que los equipos, no estaban puestos a tierra, sí, entonces, sí, utilizar el puesto de tierra, ahora, a veces, la instalación, el montaje, siempre debemos identificar, los colores, son tres, por lo generalmente, la comunicación, ya sea de cuatro, de cinco hilos, por colores, entonces, los colores, son estándares, ya, esos colores, los van a reconocer, a la hora de utilizar, la alimentación, que es positivo, rojo, negativo, negro, y ya los otros colores, ya sea el video, que puede ser un color blanco, o un color amarillo, como el de voz, también, que puede, la comunicación de voz, que va a ser un cable, que identifica por color azul, entonces, son colores, que van a ir identificados, a la hora de la conexión, ya, y como siempre, descargar nuevamente, utilicemos un cable, 100% cobre, para estas instalaciones, ahora, si tenemos instalaciones cortas, entonces, podemos utilizar, ya sea un cable, con alineación, entonces, esas serían las recomendaciones, principales del fabricante, los fuentes de calle, generalmente, estos son instalados, a una altura de, 1, 20 del piso, ya, puede variar, en este caso, hasta 1, 50, se recomienda, que el frente de calle, no esté totalmente expuesta, a la luz del sol, que tiene, sí o sí, que tenga que tener, una cobertura, de techo, para que la luz, no incita en el lente, y no se pueda apreciar, las personas que vayan a tocar, la puerta, o el ingreso, y, como se había mencionado, esta altura, puede variar, la altura del piso, al frente, puede variar, entre 1, 20, a 1, 50, eso va a depender, de la altura, de las personas, el ángulo de visión, de todos los frentes, mencionados, de frente de calles, estos frentes, tienen una, un lente, aproximadamente, de unos 90 grados, de visión, que quiere decir, que ustedes, lo van a instalar, y va a tener, un ángulo de visión, de 90 grados, a las personas, que se encuentren, en la parte externa, bueno, si tienen, algunas más consultas, estimaditos, con eso, para, hubiéramos terminado, en el tema, de los, de los diferentes, videoporteros, e intercomunicadores, en la línea, de COCOM, que estamos, importando, si tienen, alguna duda, estoy puesto, para responder, o, así, culminar, esta pequeña, este pequeño webinar, don Grover, me pregunta, para la conexión, a la chapa eléctrica, se puede utilizar, una fuente, alterna, o continua, muy buena pregunta, don Grover, usted puede utilizar, ya sea, para una chapa eléctrica, puede utilizar, ambas, puede trabajar, con una corriente, ya sea, con un transformador, ya sea, en AC, o una fuente, en DC, la chapa, se va a activar, ya sea, con la fuente AC, o con la fuente, con la teratina, y las dos alternativas, obvio, que, el, bueno, en los intercomunicadores, nosotros, para hacer uso, de la corriente, o del transformador alterno, siempre recomendamos, hacer uso de una, en este caso, de un delay, de un delay extra, para no dañar, el intercomunicador, entonces, si va a utilizar, algún transformador en AC, es recomendable, si utilizar, un pequeño delay, de protección, a la salida de la chapa, ya, pero, con, con las fuentes, en corriente, continuo, no va a tener ningún problema, simplemente, es conectar, la fuente de corriente, continuo, al, ya sea, a la chapa eléctrica, o a la chapa magnética, ahí, no va a tener ningún inconveniente, pero, si va a hacer uso, de, de la chapa eléctrica, a través de, de una fuente alterna, de una fuente alterna, es recomendable utilizar, un pequeño relay, don Sergio, me consulta, don Sergio, me consulta, la compatibilidad, con otros videoporteros, sí, don Sergio, le comento, que Coco, no es compatible, con otras marcas, sí es compatible, entre ellas mismas, como se puede ver, en el diagrama, podemos utilizar, las diferentes pantallas, con el mismo sistema, y son totalmente compatibles, una conexión de cuatro hilos, pero sí, con otras marcas, no hay compatibilidad, la comunicación, tanto en el video, como la comunicación, entre los intercomunicadores, no es compatible, don Sergio. Bien, creo que son todas las consultas, no tenemos más consultas, bueno, les quedo muy agradecido, por haber participado, de este pequeño webinar, Dios mediante, nos veamos, en otro próximo webinar, que tengan todos, un excelente día, espero que les haya servido, esta presentación, voy a contestar, algunas preguntas más, antes de irme, me dice, don, ¿de la conexión a Zerlai? Sí, don, don Luis, aquellos que quieran, alguna conexión extra, digamos, que haya obviado, en esta presentación, no duden en pasarme, o escribirme, escribirme a este, a este correo electrónico, que les, que les voy a, a pasar acá, como les había mencionado, mi nombre es, José Villalta, y, si tienen alguna consulta, no duden en escribirme, a mi correo electrónico, jvillalta, azobadigicorp.com.bo, les quedo, bueno, muy agradecidos, por haber participado, de esta pequeña presentación, conmigo será, hasta, otra próxima, Dios los bendiga, cada uno de ustedes, y hasta la próxima, gracias. 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 Gracias.